Un concurso de banda federal que llega de la mano de la Secretaría de Cultura de la Nación. Cada banda tiene tres temas para tocar. Los van a escuchar el jurado en vivo, que les quiero un fuerte aplauso para ellos. Daniela Carinelli y Daniela Peña de la Secretaría de Cultura. Y Juan Ignacio Quintero, de armas a la banquera, la banda ganadora de la edición 2011 de Maravillosa Música. Este concurso de obras más federal del país. Señores, ellos son de Jujuy, de esta monta y de salsa. ¡Vamos a decirle a Maravillosa Música! Maravillosa Música 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 La Iglesia de Jesucristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!